Bueno, yo estaba en una diligencia haciendo un oficio de una sobrina del esposo mío que murió porque yo vivo sola en la casa, no tengo a nadie quien me ayude y tengo hijos presos y no puedo tirarme a morirme en el rancho, yo tengo que salir. Yo casi todos los días tengo una vecina ahí que sabe que yo casi no paro en el rancho por mis situaciones, pero el señor lo hizo así porque yo soy cristiana y ni me pongo mala de nervios ni lloro tampoco.